Bien, seguimos a través de la señal de Infotel 4.0 y estamos con una flamante adjudicataria ya propietaria ahora, papeles en mano, llave en mano, pudo entrar a su vivienda. Bueno, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Es una obviedad, ¿no? Me imagino lo que significa. ¿Cómo estás viviendo esto? Con una emoción muy grande, después de tanto tiempo, esperar el hogar. Y que se haga realidad hoy es algo inexplicable. ¿Llevabas mucho tiempo inscripta? Cinco años. Ah, cinco años. Bastante, bastante bien. Entonces, bueno, en este último tramo fue un poquito más largo, se extendió un poquito. Sí, sí. Por eso la emoción de que nos avisaron cuando nos avisaron que nos llegó el mail y todo, que nos entregaban hoy, fue una gran emoción. Indudablemente. ¿Cómo las ves a las viviendas? ¿Tuviste ya la oportunidad de ingresar, de recorrerla? ¿Qué te parecen en terminación, en calidad? No, están muy, muy lindas, muy lindas. Hablábamos recién con el intendente, nos llamamos la atención, por ejemplo, tema vereda, tema cordón cuneta, tema canasto de residuos, hasta el arbolado urbano ya tienen. Sí, sí. Vienen muy completas, con canastos, árboles, todo. Así que estamos muy felices. ¿Cómo se compone tu familia? Mi marido, mis dos hijos y, bueno, el hijo de él, de otro matrimonio. Así que somos cinco. ¿Familia ensamblada a tipo? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, tema mudanza, ¿cuándo? Nosotros estamos alquilando, así que, bueno, tenemos que ver dentro de unos días nomás, así, ya. ¿En cuanto se pueda? Sí, apenas conectemos los servicios, ya nos trasladamos. Indudablemente impacta también en la cuestión económica familiar, ¿no? El hecho de dejar de pagar un alquiler a pagar tu vivienda propia. Eso ya es un alivio, porque estábamos pagando un alquiler hace ocho años, más o menos, y ya tener tu propia casa y que paguéis y sea tu hogar ya es un alivio también. Bárbaro, que la disfrutes. Muchas gracias. Muchas gracias.